Por qué, por ese coro tan bello que ha venido aquí a cantar Por qué, que ha venido aquí a cantar y llena los corazones Por qué, perdóname Padre Amado, llena los corazones Por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Por el Dios, por mi Dios, por mi Dios, por mi Dios Y si usted no quiere ver el salto 71, con el joven ovecito, la gracia me voy a dar, con este coro papel, ya me llamo a ganar. Y con el joven ovecito, la gracia me voy a dar, con este coro papel. Y con el joven ovecito, la gracia me voy a dar, con este coro papel, ya me he ganado. Monillo es un bendito doblemente venerado Monillo es un bendito doblemente venerado Mi corazón y mi fe Protégue los alegrados con María y con José Monillo es un bendito doblemente venerado Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar Monillo es un bendito doblemente venerado Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar El niño es un bendito doblemente venerado Por qué, a cantar en la parranda y hay con mucho sentimiento Por qué, hay con mucho sentimiento que yo no soy un hombre malo Por qué, hay con mucho sentimiento que yo no soy un hombre malo Que le apase a tu regalo Monillo es un bendito doblemente venerado Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar Monillo es un bendito doblemente venerado Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar La escritura lo refiere al odio de corazón Por qué, hay con mucho sentimiento que ha venido aquí a cantar Y que fue la que el Gabriel quien hizo la anunciación Por qué, hay con mucho sentimiento que ha venido aquí a cantar Por qué, hay con mucho sentimiento que ha venido aquí a cantar Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar Por ese cuero tan bello que ha venido aquí a cantar Baila, mi niño bendito, que no me revuelve el alma, ¿por qué? Rebózate de alegría, por eso pido la calma, ¿por qué? Por eso pido la calma, te digo de corazón, ¿por qué? Rebózate de alegría, por eso pido la calma, te digo de corazón, ¿por qué? Padre sagrado, ¿por qué? Óyeme, Padre sagrado, trae más felicidad, ¿por qué? Y danos tu bendición, hoy en esta Navidad, con el niño de tu bendito, muchas gracias te voy a dar, oéste por los ampeños, que ha venido a cantar, con el niño de tu bendito, muchas gracias te voy a dar, oéste por los ampeños, que ha venido a cantar. Por eso pido la calma, te digo de corazón, ¿por qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!